Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo-Ba-Ba Y el pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo-Ba-Ba Y el pum-pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Y la cosa suena Scooby-Doo, pa-pa Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y la cosa suena Scooby-Doo, pa-pa Y el pum, 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 pum Tú quieres hooka, pásamelo a 20 Tú quieres hooka, pásamelo a 20 Tú quieres hooka, pásamelo a 20 Si no, te voy a romper los dientes Tú quieres hookah, pásame los 20 Tú quieres hookah, pásame los 20 Tú quieres hookah, pásame los 20 Si no, te voy a romper los dientes Pásame la maldita manguera Si no, te voy a hacer tu lío, aquí mismo, ¿qué fue? Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te vago con problemas Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te vago con problemas Y la tingle, 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 y la ting Perspiration King Tripa de pollo No hay que poner en el nalga Chubby Love Dame la vela de la luz Dolby Studio Ja, 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 ja Ba No hay que poner en el nalga